la que hice son algunas de las preguntas más comunes cuando se habla de pasar migración en italia o en general en europa la documentación necesaria para entrar en italia como turista varias según tu nacionalidad el tipo de visa de entrada y la duración del viaje en esta lección voy a tratar los requisitos para entrar en italia según tu país de origen y los documentos que se necesitan para entrar y para moverse en italia y Gracias.